Two fish talks. ¡Hola! Bienvenidos a Dos Minutos Cada Día. Yo soy señora Brooke y aquí tengo mi buen amigo, Ruff. Vamos a leer en nuestro libro favorito, la Biblia. ¡Vámonos! Dios envía comida todos los días. Por favor, hazme pan, dijo Elías. Pero solo tengo un poco de harina, dijo la mujer pobre. Dios te dará harina, dijo Elías. La mujer le creó. Le hizo un poco de pan a Elías. La mayoría de la gente no tenía comida, pero esa mujer siempre tuvo harina para hacer pan. ¿Crees que estaba agradecida? Dios te mandó para ayudarnos, le dijo a Elías. Sí, esa mujer pobre no tenía mucho, pero lo que tenía ella dio a Dios y a Elías. Entonces Dios ayudaba a esa mujer. Ruff, ¿quieres tú cantar una canción conmigo? La Biblia dice así. La mañana seguiremos leyendo en la Biblia. Adiós. 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 Gracias.